Aunque no lo creas, hay una nueva película de Los Increíbles 2 en camino y nada va a detenerla. Como suele ocurrir con estrenos tan esperados, los detalles sobre la historia que contará la continuación de la película de 2004 son secretos. No obstante, ya sabemos varios datos y rumores. Hoy conocerás 4 datos sobre Los Increíbles 2. ¡Vamos con el video! 1. Brad Breed vuelve a Pixar con este film, ya que sus últimas producciones fueron en cintas de acción como Misión Imposible, Protocolo Fantasma y La Aventura de Ciencia Ficción Tomorrowland. En 2005, Breed ganó el Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación por Los Increíbles y en 2007 por Ratatouille. El estreno de Los Increíbles 2 se adelanta al 15 de junio de 2018. 14 años después de la cinta original. 2. Este rumor es muy bueno y es de los que más espero. Según internet, la película podría estar narrada 10 años después de la primera. Esto podría ser muy genial, pues habrían más oportunidades de historia en las cuales Jack-Jack contaría con aproximadamente 10 u 11 años y podamos ver su gran potencial en cuanto a poderes. Los padres de los niños ya estarían mucho más viejos y esto se podría exprimir a una gran trama como por ejemplo que toda la familia ya tenga sus vidas por separado. Violeta ya tenga su propia casa y trabajo, Dash asista a la universidad en otro estado y los padres simplemente se dediquen a cuidar a su hijo Jack-Jack y que por algún villano tengan que reunirse todos de nuevo para salvar al mundo. Y si pensamos en las posibilidades, tan solo con agregarle unos cuantos años a los personajes se puede cambiar totalmente la trama de la película. 3. Una de las cosas más sonadas es de que la película sería una precuela y es el rumor que menos me gusta. Si fuera una precuela se vería la historia de Helen y Bob en sus inicios como superhéroes y cosas así. Y sé que Pixar es capaz de tomar esa historia y convertirla en una joya, pero yo esperaría más ver el futuro de los personajes. 4. Hay que resaltar que Los Increíbles 2 saldrá en una era diferente respecto a las películas de superhéroes que cuando salió Los Increíbles. En el tiempo que se lanzó la primera, solo había películas como El Increíble Hulk y X-Men. Esta secuela va a competir con otras películas como Capitana Marvel, la cuarta película de los Avengers y la secuela de la Liga de la Justicia. El director ha prometido que la secuela se sentirá familiar para los seguidores de la original, además que traerá nuevas cosas y agregó que por suerte son los mismos personajes y sentimiento, pero yendo en una nueva dirección. Estos son los cuatro datos de la película Los Increíbles 2, esperemos que te haya gustado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.